Buenas tardes, mi nombre es Carol Jaramillo, soy profesora de la sede de Medellín de Nueva Lengua y hoy vamos a hablar de los artículos en español. Por un lado tenemos los artículos definidos. ¿Para qué nos sirven? Nos sirven para hablar de cosas que conocemos o podemos identificar. Entonces tenemos unos artículos masculinos, otros femeninos y unos que nos sirven para indicar el singular y el plural. Esto va a depender del sustantivo o la cosa que estamos identificando. Entonces tenemos él y los que son masculinos, la y las que son femeninos. Él es singular, diferente de los, que nos sirve para hablar de dos o más cosas. Y la es singular para cosas femeninas y las es entonces el plural. Pasando ahora a los artículos indefinidos, nos sirven para hablar de cosas que no conocemos o no podemos identificar. Tenemos unos masculinos y otros femeninos, tenemos también unos singulares y otros plurales. En el masculino singular tenemos a un, en plural tenemos a unos, en singular femenino tenemos una y en plural tenemos unas. Es diferente decir el carro que estamos viendo, que decir un carro, porque no estamos viendo o tal vez no conocemos qué carro específicamente. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por visitar, por ver esta clase y aquí los espero. Hasta pronto. ¡Gracias!